Hola que tal, como estan? Les saluda el locutor numero 1 de la ciudad de Juan León Mayorquín, Arbito Paraná, Paraguay Atento, atento Gran rifa Gran rifa Un sorteo para termo Para TDD Ahí esta el termo Lindo termo, ahí esta Dice que el nombre, el locutor numero 1 dice el nombre Aprobar la suerte, aprobar la suerte Quien sera que llevando este termo Ahí esta, lindo termo Con los guampas, bombillas El termo lindo, entonces ya Estamos para sorteando, listo para Vender el boletita Aquí esta el boletita Para Aquí esta la boletita 5 mil guaraní por Boletita, para comprar Para mi teléfono, mami amigo, para todos los amigos Para bajarte para mi pagina Tiktok Entonces 5 mil guaraní la boletita Me puede comunicarse con nosotros Al 0972684343 En línea del whatsapp 0972684343 En línea del whatsapp Para comprar para mi teléfono Para bajarle Mi página Tiktok Entonces Estaba vendiendo boletitas 5 mil guaraní la boletita Ahí esta la muestra Ahí esta la muestra, la muestra de termo Para Tere de Caliente Figue fría Ahí esta la locutor número 1 Dice acá Locutor número 1 Hugo Javier Entonces ya Quien aprobale la suerte Quien se lleva el termo Para Tere de Con forrado Con forrado Entonces ya Listo para vender El boletita Lo que si que comunicarse ya con nosotros El locutor número 1 Con el locutor número 1 Hugo Javier De Juan León Mallorquín Atento Atento Oh